Buenas tardes doctor Alfonso Zambrano Pasquel, estaba leyendo su hoja de vida para hacer una debida presentación y la verdad es que es impresionante, usted tiene una trayectoria enorme. Basta con decir que es de las mentes más brillantes en la ciencia penal en el país y en la región, un referente de la misma y por eso hemos pedido su opinión, su participación. Primero le agradezco su tiempo que es muy valioso, pues sepan que el doctor Zambrano es una persona que yo personalmente admiro, leo su trabajo permanentemente y primero los saludo. Buenas tardes doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Hola, muy buenas tardes querido amigo Carlos Luis Sánchez. ¿Cómo está usted? Bueno, vamos con el tema de interés. Hoy pues no se habla de otra cosa que de la violencia provocada por la delincuencia organizada. Y el gobierno ha trascendido que pues ha decidido tratar a la delincuencia organizada como terrorismo. Entonces, la primera pregunta para que nos ilustre con su conocimiento doctor, es ¿qué diferencia la delincuencia organizada del terrorismo y por qué esta decisión podría tener alguna ventaja para la ciudadanía? Bueno, gracias nuevamente. Primero la propuesta es interesante, pero no hay que caer en una trampa de lo que decía Hasseme, de segurista alemán, un derecho penal simbólico. Cuidado. A ver, la primera pregunta bien que tú es, con el marco normativo actual, ¿podríamos hablar de terrorismo en actuación de estos grupos de delincuencia organizada que están dejando una secuela terrible porque Ecuador está hoy en el 28, va a llegar a 30 personas muertas por actos violentos por 100 mil habitantes? Es más alta la tasa de muertes violentas que Colombia y que México. Ahora, mire, incluso yo he escuchado, he leído que sectores del Ejército dicen, por ejemplo, bueno, estamos esperando que haya la decisión de considerarlos como terroristas. Y esto no es cuestión que el Ejecutivo o que un grupo de expertos se reúna y diga, oiga, vamos a tratarlo no como delincuentes comunes, sino como terroristas. En Ecuador, mire, yo tengo ya muchos años de vida, cuando había la época de la dictadura militar, 74, por allí, empieza una reforma y se habla de delitos de sabotaje y terrorismo. En aquella época, yo decía, me parece exagerado que podía ser un mecanismo de contención para los grupos contestatarios en el ámbito político, pero hoy no, hoy es una realidad. Y el Código Orgánico Interal del 2014, que viene siendo reformado, contempla la figura del terrorismo en el artículo 366 y la figura de la delincuencia organizada en el artículo 369. Si nosotros miramos brevemente qué es lo que nos dice el 366, la persona, y dice, puede ser uno, que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro o atenten contra las edificaciones, contra la vida, etc. Miren, ese solo acto, por ejemplo, lo que pasó con ese joven al que le pusieron un chaleco con explosivos cerca aquí en Guayaquil, ese es un acto de terrorismo, porque el tema de las vacunas, las extorsiones no son nuevas, en la década de los 1920, la mafia norteamericana la aplicaba en Nueva York, para extorsionar a los chinos, a los italianos, porque además de el negocio de la extorsión, vivían de la prostitución, del juego ilícito, inicialmente no tanto con el tema de las drogas. Pero luego México toma ese modelo, lo toma Colombia y lo tiene el Ecuador. Doctor, ¿quién califica si un delito es o no terrorismo? ¿Le corresponde al gobierno o a la fiscalía como titular de la acción penal en cada caso? Yo sé que usted lo preguntó, porque usted sí sabe lo que me preguntan. Mire, el tipo penal, para ser así sencillito, hasta para los no entendidos, contiene un conjunto de elementos que describen una conducta que lesiona un bien jurídico. Es lo que se llama la conducta penalmente relevante. Aquí hay lo que, desde la construcción, inicialmente Belling en 1906 decía que había elementos objetivos, y después de 20 años dice que hay elementos normativos. Los elementos normativos son los que requieren una connotación o elaboración que es de orden social. ¿Y aquí qué dice? Con la finalidad, ¿cuál es la finalidad? Mantener en estado de terror, de terrores de miedo, para que paguen la vacuna, para que entreguen, para que los jóvenes vayan a formar parte de este ejército, incluso ya de sicarios. Y para ir en esa línea, la delincuencia organizada, el 369, dice la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que de manera permanente o reiterada financien de cualquier forma, ejercen el mando de dirección o planifiquen, etc. dice, ¿con el propósito de qué? Ahí está el elemento normativo del tipo de cometer una o más delitos sancionados con pena privativa y libertad de más de cinco años. Las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que son algunas, han hecho que hoy haya una suerte de híbrido con una pena agravada. La primera es de siete a diez años, la agravada de diez a trece años, si la delincuencia organizada, destacó, si la delincuencia organizada tiene como propósito, esa es la finalidad del elemento normativo del tipo, cometer delitos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sobre esta fiscalización, terrorismo, actividad de recursos mineros. O sea, hoy la reforma del Código Orgánico Integral Penal hace ya también encontrar que puede haber un concurso, el concurso es la unión, ¿ya?, de más de un delito como consecuencia de una manifestación de conducta. O sea, podría haber un concurso ideal de delitos de asociación y de delincuencia organizada más actos de terrorismo. Doctor, y este análisis que es muy interesante, pero que definitivamente parte de la puntualización que haga la Fiscalía en el momento de acercarse al fenómeno del delito, es una cosa. Pero desde el punto de vista del gobierno se ha vendido la idea, o se cree, que como se va a tratar a estos grupos de delincuencia organizada, que se organizan para cometer terrorismo, muy buena esa explicación porque queda claro que una cosa no descarta la otra, pero este trato del gobierno va a garantizar que, por ejemplo, pueda participar las Fuerzas Armadas en el control de la delincuencia. Bueno, mire Carlos Luis, el Ejército dice que están esperando que haya la decisión de que sean terroristas porque entonces allí sí, como el terrorismo tiene que ver con la seguridad incluso del Estado, van a actuar. No, señores, por favor, actúen. Y mire, la Fiscalía, y usted dijo bien, la Fiscalía es el titular de la acción penal. ¿Qué significa eso? Que es la que ejerce el poder que el Estado le ha dado, la facultad de decidir a quién puede formularle cargo, a quién va a acusar y por qué delito. Entonces, mire, ya la Fiscalía, hay ejemplos, desde recientes de marzo del 2023, en uno de estos actos incluso que se produce el estallido de un coche, ya la Fiscalía, en la calificación de flagrancia, calificó como acto de terrorismo y está bien, y está muy bien. Y a base de qué elemento, arma un arma de fuego, cable y mochila. Entonces, en el caso también de los periodistas a los que se le hizo atentado, recuerde usted que lamentablemente Lenin Artiga resultó con alguna lesión menor y está bien, y los demás se quedó el acto en el fin de que se descubren los artefactos terroristas y son explotados, o como llaman, o son de alguna manera destruidos. Y ahí que, esto es el 21 de marzo del 2023, la Fiscalía, ¿qué dijo? Que van a investigarse como actos de terrorismo. Y todos se incluyan en un solo caso, ¿por qué? Porque podría ser una forma de terrorismo bajo la etiqueta de un delito que también llamamos continuado. O sea, hay una serie de actos que tienen una misma finalidad. Claro, inducir a un acto de amedrentamiento, de terrorismo, algún sector de la comunicación que les resultaba incómodo. Ahora bien, ya en mayo del 2022, por otro caso del estallido de un cacho de bomba, ya la Fiscalía pidió prisión preventiva por actos de terrorismo. En los casos del 14 de agosto del 2022, en el barrio Prito del Consuelo, donde como consecuencia de una explosión, fue calificada como acto de terrorismo. Cinco muertos, 17 heridos y daños en ocho viviendas. Y entonces, ya fueron calificados como actos terroristas. La Fiscalía, incluso la Fiscalía hace poco publicó en este año un protocolo operativo para actos de terrorismo. Y está bien. A ver, los asesinatos en Esmeraldas, lo de las tres guías penitenciarias, el asesinato de los pecadores en Alconcito de 2022, todos son actos de terrorismo. Estos grupos delincuenciales están actuando como terroristas. Y en el caso del terrorismo, claro, la pena menor puede ser de 10 a 13 años. Pero si hay muerte, la pena puede ser igual que un asesinato, hasta 26 años. Y cuando se cometa desde o en centros de privación de libertad, la pena máxima se le añade, o sea, 26 años, un terzo. Entonces, imagínese usted, Carlos Luis, ese asesinato miserable, miserable, de las tres guías de la penitenciaria de Guayaquil, que estaban sirviéndose un pequeño almuerzo fuera de la cárcel. Eso fue ordenado. Por supuesto, hay que presumir razonablemente, desde el centro penitenciario. Iban unos sicarios en moto y a estas pobres chicas matan. Son asesinadas miserablemente en un acto que tiene que ser calificado como de terrorismo, apreciado Carlos Luis. Completamente de acuerdo. Es un error a la población. Por supuesto que sí. Completamente de acuerdo. No necesita ninguna calificación. Y mire, las resoluciones, para ser ilustrativos, de Naciones Unidas son importantes, porque yo sé, Naciones Unidas habla, el sistema interamericano, los derechos humanos. Bueno, está bien, Carlos Luis, pero el 195 de la Constitución dice que la Fiscalía es titular de la acción penal, que actuará amparado en el principio de oportunidad y mínima intervención penal, pero también dice, tomando en consideración, ¿verdad?, el interés público y los derechos de las víctimas. Hay un interés público por una inseguridad ciudadana que jamás el país antes soportó como ahora. De manera que la Fiscalía tiene las herramientas y los jueces tienen que ser conformes con esa herramienta. Lamentablemente, y solamente por la ilustración, hay una resolución de Naciones Unidas, la 1566, del 8 de octubre del 2004. Lo interesante es la parte esta que dice, recuerda que los actos criminales, inclusive contra civiles cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona intimidar a una población, etc., o que pertenece a una organización nacional o internacional, constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y convenios en su ámbito. Y además dice algo que es importantísimo, si ocurre censurarse de que sean sancionados con penas compatibles con qué, con la gravedad de la naturaleza de ese acto delictivo. Y solamente en esa línea, la resolución 60.288 de 2006, dice la lucha contra los delitos que puedan guardar relación con el terrorismo, incluido el narcotráfico en todos sus aspectos, el comercio ilícito de armas en particular, de armas pequeñas y armas ligeras, etc., el blanqueo de capitales y demás. O sea, mire, Carlos Luis, el escenario en el ámbito de Naciones Unidas, Interamericano, Constitucional, del Código Penal, las herramientas normativas están allí. Los fiscales tienen que actuar conforme con todo ese marco normativo que garantiza su actuación, cumpliendo su obligación. ¿Y qué sirve aquel ecordia? Que la Constitución debe promoverse, ¿verdad?, la cultura de la paz. Pero estamos viviendo en la cultura de la guerra. Así es. Y lo que sí debe haber allí, y usted sabe por qué lo digo, una celosa guardianía de control en cuanto a la actuación de algunos malos jueces. En esto quiero ser enfático. Hay algunos malos jueces, algunos malos fiscales, algunos malos policías, también algunos malos abogados, pero esos malos, apreciados, Carlos Luis, son la minoría. La mayoría no somos malos. Ahí tiene que haber un celoso, un celoso ocultamiento de cómo actúan los jueces. No puede ser. Está bien que ahora se haya, estemos hablando de jueces especializados, todo eso está bien, pero se han prostituido, porque no cae otra expresión, las garantías constitucionales, y se han convertido en el mejor aliado que tiene la delincuencia organizada, que hoy, sin duda, son actos de delincuencia de terrorismo. Sin duda, Carlos Luis. Sí, estamos conversando con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Mire lo interesante, y por eso no lo interrumpo, realmente me siento en una cátedra de derecho penal. Hemos llegado a las siguientes conclusiones. En primer lugar, el delito de delincuencia organizada y terrorismo no son incompatibles. Un acto puede ser a la vez un acto terrorista y provenir de la delincuencia organizada. En consecuencia, no hay ninguna confusión al respecto, ni ninguna novedad. Esto sitúa, en primer lugar, a la Fiscalía como titular de la acción penal pública en algo que ya ha venido haciendo antes y que debe continuar haciendo ahora. Y por otro lado, le quita el discurso a las Fuerzas Armadas de que no puede actuar mientras no sean calificados como terroristas. Se exige a las Fuerzas Armadas que actúen. La ciudadanía lo quiere y el gobierno está dándoles el gusto con lo que necesitan. Y por otro lado, el terrorismo tiene normas supranacional. Son resoluciones de las Naciones Unidas y son tratados y convenios internacionales, sendos, aprobados por el Estado ecuatoriano, que rigen este delito. Una última pregunta, doctor. ¿Qué cree usted que puede abonar en todo esto el régimen actual del porte y tenencia de armas para uso civil, para defensa personal? Mire, poco y nada, por una razón de fondo. No es que per se sea contrario a que no se permita tener o portar un arma. Es que hay que mirar la realidad. Lo que deben mirar las armas, como yo reitero, las armas fueron creadas para la guerra y las armas fueron creadas para matar. Las armas no fueron creadas para generar una cultura de paz. Y la realidad es que hay un ingreso en el país sin control de armas que ingresan por la frontera, por Perú. Ecuador vive una suerte de triángulo, de triángulo perverso. Desde Perú ingresan las armas sin control porque en Perú hay libre importación de armas. Y de Colombia ingresa la droga sin control. Mire, es que ese híbrido, recuerde usted porque lo sabe bien, la primera economía mundial es del tráfico de armas que genera alrededor de 800 billones de dólares por año. Y el tráfico de drogas ilegales 550 billones de dólares por año. Nosotros estamos viviendo una situación sumamente dramática. Para mí es terrible saber que un ciudadano como Jan Topic no sea finalmente el ministro de Seguridad del Ecuador. Lo escuché en una entrevista anoche de don Carlos Vera. sabe, está preparado, ha sido un combatiente en la zona de Irak. Sí, señor. Pertenece a la región extranjera. Es decir, que una formación, y además un hombre con una cultura universitaria extraordinaria que incluso en cuatro horas pudo determinar que no hay ningún con todas las fronteras. Es una pena lo que se pierde el Estado ecuatoriano con esta designación que no se logró. Y es una pena que tenga que pedirle que terminemos esta entrevista por el tiempo. Realmente es implacable en radio y créame que hubiéramos conversado las dos horas y no nos hubiera alcanzado el tiempo para tratar este tema tan apasionante. Doctor, muchas gracias. Lo comprometo con una siguiente entrevista. Este tema debe continuarse tratando y especialmente en personas como usted que permanentemente estudian la estadística y están pendientes del desarrollo de la política criminal. Gracias por su participación, doctor. Buenas tardes. A usted, muchísimas gracias. Muy reconocido. Sigan bien. Gracias.